Así es como realmente se ve un día en mi vida viviendo en una habitación de 15 metros cuadrados en Seúl, Corea del Sur Hoy era día de viernes por lo que no tenía que ir a la academia de coreanos y que me levanté como alrededor de las 12 al mediodía Y algo que se me olvidó hacer últimamente es hacer la compra de la comida, entonces no tengo nada para desayunar ni siquiera cápsulas de café Así que me arreglé super rápido para ir a la tienda de conveniencia y mirar los protectores solares coreanos, o sea, literalmente desaparecen en mi piel Quizás os pensáis que todos los coreanos van a la tienda de conveniencia, pero eso no es así porque los productos aquí son muy caros y generalmente los compran por internet más baratos Para desayunarme compré este pastel de chocolate y me decepcionó muchísimo porque me pensaba que sería algo líquido por dentro y era todo bizcocho Pero eso decía, al examericano nunca decepciona le doy como un 30 de 10 Al vivir en un espacio tan pequeño no me gusta pasar el día entero en casa, por eso es que hoy había quedado con una seguidora mía de YouTube que las llamo Cafecitas Ella vino a Corea para estudiar un intercambio en su universidad y nos conocimos cuando llegó, pero ya se devuelve a España así que la llevo a mis sitios favoritos de toda la ciudad Obviamente era Antartic y Blue Bottle que forman parte de mi personalidad A mí me pone de muy buen humor conocer a mis seguidores porque siento que es muy diferente de a través de la pantalla Al llegar al One Room mirar la cantidad de ropa sucia que tenía por lavar así que ese fue mi plan de noche Eso es todo por hoy que...